Una vieja que yo conocía Una vieja que yo conocía Debajo la cama un chivo tenía Cada vez que la vieja rezaba El chivo le balaba y así le decía Una vieja que yo conocía Debajo la cama un chivo tenía Cada vez que la vieja rezaba El chivo le balaba y así le decía Yo tenía una chiva placa Y por placa la maté La vendí en catorce pesos Lo demás me lo tragué Yo tenía una chiva placa Y por placa la maté La vendí en catorce pesos Lo demás me lo tragué Una vieja que yo conocía Debajo la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba El perro le ladraba y así le decía Una vieja que yo conocía Una vieja que yo conocía Debajo la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba El perro ladraba y así le decía Es mejor despedirnos Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos tú y yo ¡Gracias!